Hay una tragedia, hay algo que va a pasar dentro de los conductores o producción del programa hoy, por eso les manda decir, manda, que recen más, que se cuiden, que traten un poco más de comunión en lo espiritual. Hola queridos y amables suscriptores. Bienvenidos una vez más, a su canal, Contenido Viral. Antes de seguir, nos gustaría que te suscribas al canal, y actives la campanita, para que estés al tanto de todo nuestro contenido. Otra tragedia para el programa hoy. Moni Vidente recibió advertencia de Magda Rodríguez. La titonisa dijo que la ex productora del programa de Televisa se le apareció en un sueño para augurar otra muerte en el foro. Moni Vidente asegura que el programa hoy pronto volverá a vestirse de luto, pues augura que la tragedia volverá a golpear al matutino de Televisa. La astróloga cubana encendió las alarmas luego de asegurar que recibió una advertencia de la mismísima Magda Rodríguez, quien falleció inesperadamente el pasado 1 de noviembre. Según contó en un programa de espectáculos, la titonisa soñó a la productora, quien primero le dio un mensaje de consuelo para su hija Andrea Escalona y además, que pronto se convertirá en madre. Me dijo Moni, dile a mi hija Andrea que ya no llore, que esté tranquila, que próximamente va a ser mamá, expresó la vidente. Sin embargo, la aparición de Rodríguez no fue una casualidad, pues también le advirtió a Moni que muy pronto habrá otra tragedia en los foros de hoy. Me manda decir, dile a la gente que está en el programa hoy, conductores y producción, que se viene otra tragedia más, que traten de rezar más, que tengan más comunicación con Dios, con lo espiritual, expresó en el programa de televisión. Hasta el momento, la astróloga no tiene más información sobre en qué consistirá esta tragedia o a cuál de los miembros del programa afectará. Concluyendo con sus predicciones, Moni Vidente nos deja todo lo que le deparan los astros a los nacidos bajo el signo de Libra. Este día sientes un gran sentido de adaptabilidad, hay algo que te está indicando una área de muchos cambios. La luna en casa 6 refleja cambios en el trabajo, aquí eres un hacedor, trabajas muchísimo y quieres que los demás se sumen a tu ritmo y a tus estructuras. Con Mercurio y Júpiter en tu casa 6, te es muy fácil seguir reglas e indicaciones, conoces tus responsabilidades, pero en estos momentos te toca replantearte si lo que haces te hace feliz o llano. Sin miedo a soltar lo que no va. La luna continúa en el elemento agua, Pisces, y con la vibración del 2, es hora de rodearnos de amor. Con Venus en casa 7, la casa de la pareja y la relación con el otro, un amor bien correspondido, es un amor que busca el compañerismo y no estar solo, por lo que puedes atraer un amor un tanto demandante, pero si amoroso. Es tu decisión, si aceptas el intercambio. Hasta aquí las predicciones de Moni Vidente. Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido. Apóyanos con un me gusta, comentando y compartiendo en tus redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita para que estés enterado de todo nuestro contenido!